¡Bienvenido a Madrid a esta conferencia! Pero yo quería, antes de presentar la conferencia, creo que es obligado que iniciemos denunciando el golpe institucional que se está produciendo en Paraguay con la destitución de su presidente Lugo. ¡Bienvenido a Lugo! Golpearon en Honduras, hoy lo hacen en Paraguay, lo van a intentar en Bolivia y van a intentar dar el golpe en Venezuela. Por eso, desde aquí, desde Europa, desde el Partido Militar de España, saludamos a los que hoy están existiendo en Paraguay y les decimos que no están nosotros. Por nada, también, antes de empezar, quiero agradecer a Comisiones Obreras, a su responsable de acción sindical, Ramón Gómez, que nos acompaña en estos momentos, por permitirnos celebrar esta conferencia en este auditorio en el que tantos encuentros, tantos congresos, tantas reuniones hemos celebrado, pero que siempre, siempre estará ligado a nuestra historia en el recuerdo de la despedida, que aquí le dimos a camarada Marcelino. Camarada Marcelino, que sigue estando presente con su recuerdo, con su enseñanza en nuestro partido. Camarada Marcelino, que sigue siendo aquel que nos indica que siempre adelante, siempre a la izquierda. También agradecer a los representantes de los partidos hermanos que nos acompañan o que nos han trasladado un saludo. Luego los iremos leyendo, los iremos comunicando. Yo sí quisiera presentar a todos ellos y el compañero Miguel Moray, del Partido Comunista de Cuba, que está también presente en esta conferencia. Bien, camaradas, celebramos esta conferencia. Lo venimos diciendo desde el último Comité Federal, en un momento importante y no es una frase hecha ni una palabra. Es un momento en el que la lucha de clases se muestra en toda su cruceza. En el capital, el capitalismo ha decidido que le sobran ya los formalismos, que quiere consolidar directamente su dominio sobre el planeta. Que le sobra incluso la democracia formal, aunque esté educada, aunque tenga trampa. El capital necesita apoderarse de los recursos naturales del planeta para ponerlos a servicio de los poderosos. El capital necesita aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadoras del primer mundo para mantener sus niveles de beneficio. Y el capital también necesita aumentar los mecanismos de control ideológico para que la gente no se revele. Para que la gente asuma los sacrificios sin deberarse. Por eso, esta conferencia es importante a la hora de dotarnos de armas para esta batalla ideológica. Es importante a la hora de saber determinar bien el momento y el marco en el que tenemos que hacer nuestra lucha. Por eso, tenemos que tener los objetivos y los objetivos que tenemos que resolver la vida posible en el día de hoy. En primer lugar, es importante que determinemos bien las contradicciones que se producen en el momento en la lucha de clases. Porque de esas contradicciones también se derivan las alianzas. Es importante que determinemos que hay una contradicción entre el imperialismo, que trata de aduñarse de los recursos naturales del planeta, y los pueblos que defienden el derecho de cada pueblo a ser dueño de su destino y también de la riqueza de su territorio. Esta es una alianza antiimperialista, una alianza que no es socialista, pero que sí nos une con todas aquellas fuerzas que plantan cara hoy a la OTAN, que plantan cara a los Estados Unidos más agresivos de la historia, y que plantean proyectos de integración territorial que sirvan para frenar el neocriminalismo que el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional, trata de imponer. También hay otra contradicción entre quienes aprovechan la crisis para consolidar el capitalismo, que lejos quedan aquellas palabras de Sarkozy cuando hablaba de fundar el capitalismo, es una realidad que esta crisis está siendo aprovechada por el capital para consolidar el capitalismo especulativo, para implantar la dictadura del capital, y quienes defendemos una salida social antiimperialista a la crisis. Una salida que tiene que sustentarse en más democracia, en más derechos sociales, y en un cambio del poder de producción. Esta contradicción de la cual también se deriva otra serie de alianzas. Es por tanto clave determinar bien estas contradicciones y otras que también existen. Porque si no mantenemos bien, no podremos entender qué está ocurriendo en América Latina, qué está ocurriendo en Asia o qué está ocurriendo en la misma Europa. No entenderemos la importancia de alcanzar alianzas, de construir alianzas en España con sectores sociales que, si bien no son revolucionarios, sí influyen en alguna de estas contradicciones, sí comparten y conocen la lucha en alguna de estas contradicciones. Ni tampoco entenderemos la importancia de fortalecer el movimiento por la paz, en defensa de la paz frente a un imperialismo, lo que nos lleva, lo que nos tiene que llevar a oponernos a las agresiones de Donald Trump, aunque no compartamos los reines contra lo que se hace que son ataques. Nosotros fuimos el único partido que no saludó a Gaddafi cuando vino a Madrid. Sin embargo, todos los que le dieron la medalla de oro a Gaddafi estaban luego en el bombardeo. Nosotros no le dimos la medalla, pero tampoco pudimos permitir apoyar el bombardeo de Libia. Por eso estas alianzas son alianzas anti-imperialistas. Y un segundo elemento importante en esta conferencia es que seamos capaces de profundizar en el análisis de las clases sociales y su desarrollo para ser capaces de dirigirnos y organizar a nuestras clases. Y hacerlo desde el análisis concreto de la realidad concreta. Pues mirad, si utilizamos falsos clichés, si caemos en el sentanismo, en el dogmatismo, difícilmente podremos organizar y podremos conectar con las masas. Si nos quedamos precisamente en decir que el mundo se divide en explotadores y explotados, si no somos capaces de ir más allá, porque evidente que esa calidad nadie la discute, si no somos capaces de determinar la complejidad que hoy tienen las relaciones de producción, difícilmente seremos capaces de luchar por esa hegemonía ideológica. Porque tenemos que conseguir, no solamente tener un buen discurso, no solamente tener una buena propuesta, sino lo fundamental es que las masas conecten con ese discurso, que las masas sean capaces de asumir nuestras propuestas. Porque la alternativa a la capital solamente se construirá si somos capaces de ser muchas y muchas. Solamente se construirá si la gente, la mayoría de la población, asume esa lucha. Por tanto, el elitismo revolucionario, el izquierdismo que nos aislan las basas, el sentanismo, el dogmatismo, son tan negativos como aquellos que han asumido la de la nota y que digan cualquier posibilidad de acabar con el capitalismo y se sitúan simplemente en la mera gestión del capitalismo. Ambos extremos, que se unen en ordinar que la transformación social la hace en los pueblos, la hace el trabajo con las masas, y que si éstas asumen que el protagonismo de la lucha es posible ganarle al capitalismo, como se está demostrando en distintos lugares del planeta. Por tanto, necesitamos una conferencia que presente finalmente unas conclusiones que sean un instrumento útil para el trabajo político, para el trabajo que las comunistas y las comunistas tenemos que desarrollar en nuestra lucha. Un instrumento para construir alianzas sociales y políticas desde el convencimiento de que este partido solo nunca, nunca ha basado en el buen camino. En esto nos lo demuestra bien nuestra historia, esto nos lo demuestra bien las enseñanzas de Dolores y Pempería, que fueron capaces de marcar un camino de unidad de la izquierda, de unidad de la clase obrera. Por tanto, de estos buenos análisis, dependerán que seamos capaces de avanzar, de mejorzar el partido, de construir más partidos, de organizar mejor el partido, porque sin estructura, sin partido, sin organización, tampoco es posible que nuestras ideas tengan eco en las masas. Tenemos una gran responsabilidad. Conocemos nuestras debilidades mejor que nadie, pero también somos conscientes de que hemos demostrado en los últimos años que este partido puede recuperarse, que este partido puede aportar al debate que vive en la izquierda, ideas, reflexiones y propuestas para configurar una agenda colectiva que vaya uniendo a los grupos, a los movimientos, a los colectivos, a los partidos en España, en Europa y en todo el planeta. Si somos capaces de conquistar esa hegemonía política, hegemonía ideológica y hegemonía social, podemos avanzar en la construcción de una gran alianza que ya sí sea socialista. Podemos avanzar ya en la construcción del socialismo. Pero evidentemente, para eso, tenemos también que intentar que las alianzas antipiranistas y anticapitalistas vayan tomando el cuerpo. Hoy, como decíamos, vamos a completar una propuesta que no debe ser un fin en sí mismo, que no debe ser un bonito texto para publicar nuestra bandera. Hoy tenemos que tener un instrumento fundamentalmente que siga para servir el debate. Hoy no podemos agarrar aquí los debates porque lo primero que tenemos que asumir es que hoy la izquierda tiene muchas más preguntas que respuestas. Hoy la izquierda necesita mucho más debate que clichés ya escritos. Hoy la izquierda necesita fundamentalmente debate de ideas y conclusiones que busquen la síntesis. Por eso, vamos a hacer un debate que yo espero, estoy convencido, que sea rico. Lo digo, un debate que creo que tenemos que continuar explicándolo en cada agrupación, explicándolo en cada localidad, trasladándolo a compañeros, a compañeras que trabajan con nosotros en Izquierda Unida o con otros colectivos o movimientos sociales para juntos ser capaces también de llevar a los foros internacionales la necesidad de que en este mundo la revenida se organice. En España también queremos aportar y esta conferencia es importante para aportar al debate que tendrá lugar en el próximo mes de noviembre o diciembre en torno a la próxima asamblea de Izquierda Unida. Queremos conseguir una Izquierda Unida que siga creciendo, que siga avanzando, que sea cada vez más el de frente de una izquierda refundada, que sea cada vez más un movimiento político y social, que sea cada vez más republicana en el convencimiento de que tenemos que construir una propuesta que aportar al proceso constituyente que ya está en marcha. Una Izquierda Unida cada vez más federal para ser capaces de dar respuesta a la necesidad que tenemos también de comportar con un modelo cada vez más centralista que nos intenta implantar la derecha. Una derecha a la que ya también le sobra la constitución del 78. El otro día le decíamos en el Parlamento que a nosotros esta constitución se nos ha quedado pequeña, que la queramos desbordar, pero a la derecha se nos ha quedado grande. Quiere, ya lo decía Cayo, acabar con el Tribunal Constitucional, quiere acabar con la autonomía, quiere, en definitiva, hacer, hacer la España que no pudo hacer en los años 70, quiere volver de nuevo a una democracia tutelada. Por eso, tenemos que intentar, tenemos que conseguir que la próxima Asamblea de Izquierda Unida sea una Asamblea para seguir avanzando. Una Asamblea que sea la que sitúe a Izquierda Unida como un lugar de trabajo unitario. Para quienes hoy sienten esa necesidad de rebelarse, para quienes hoy quieren rebelarse, pero tenemos que reconocer que todavía no encuentran referentes políticos que no se identifiquen, empecemos también a ser su referente político y a construir con ella y con ellos esa Izquierda Unida que este país necesita. Y lo vamos a hacer, como siempre, sin ningún afán de monopolizar ni debate ni mucho menos estructura. Lo vamos a hacer, como siempre, de la máxima lealtad, de el máximo respeto al resto de compañeras que vengan a la Izquierda Unida. Pero también lo vamos a hacer sin confrasco, sin pedirle perdón a nadie por ser comunista. Lo vamos a hacer de esa lealtad que se merece Izquierda Unida, pero también exigiendo la lealtad y el respeto que se merece este partido. Estos son, camaradas, los retos que tenemos durante el día de hoy por delante. Esa es nuestra responsabilidad. Esto es lo que yo estoy convencido que este partido hoy va a aportar a la izquierda española, a la izquierda europea. Vamos a dar hoy también un ejemplo de que este partido puede estar en la lucha, va a estar en la lucha, pero también va a estar en la orde de las ideas. Porque en estos momentos lo fundamental es construir esa alternativa. Hoy no venimos aquí a medirnos, no venimos aquí a sumarnos unos contra otros. Quien lo haya pretendido, se equivoca, pierde el tiempo. Porque en estos momentos a la izquierda le sobra matemáticas, a la izquierda le sobra contarnos y le faltan ideas, le faltan proyectos, le falta cohesión. Por eso, desde la unidad desde la unidad de las comunistas y de las comunistas yo le deseo a esta conferencia un buen trabajo porque será el instrumento que tiene este partido para crecer, para organizarse y para ser útil a través de esta zona. Buen trabajo. Gracias. 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 Gracias.